De hecho no, solo tengo la receta A mi lo que me interesa es la de modo Hombre, quiero ver para todo eso, es verdad Ya es muy loco Si me pongo a comprar las recetas, el plano después me salga ¿Qué quieres? Te doy un plano de vehículo, ha cambiado la receta de transmisión ¿Qué te parece? A ver si esta vez no me roban la U Tengo la receta de transmisión Oh, apareció el calvo Llegó el loco Voy al gimnasio un poco Y luego me voy a pescar Yo igual Me voy a plantas ¿Muero? ¿Cómo? Que yo me voy a plantas ¿A plantas? Pues yo directamente acabo de chicar Ya hace rato Si quieres vamos tú y yo Pero yo O vamos a pescar en plantas Yo a lo mejor me cago en la puta de alguien ¿Por? Esta es el helicóptero para acá A mí no me mire Estaba cerrado todo chachi Sí, claro Prefiero todo Pues 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 ahí sí que poco puedes hacer ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 ¿Sabes lo típico de que te roban algo y tú piensas? ¿Lo habré cerrado el seguro? Pues ahora mismo no lo tengo claro porque me rayo porque... ¿Qué? 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 Este hombre va a confesar sus pecados y tal, vale. No sé exactamente qué quiere decir eso, pero va a confesar sus pecados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Podría venir alguien a casa? ¿Qué? Eh... ¿Algún problema? Eh... Eh... Voy cargando a ustedes. Hola. Eh... ¿Qué? 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 un montón de gasolina, no se mueve, pero no está dañada y que podemos hacer en eso? no se, porque no está dañada, por lo cual no se puede reparar pero tiene gasolina y no se puede mover y no se ha reparado, no se ha hecho nada, de repente ha pasado no se, me iba a subir, no arranca, no arranca, no se que, comprueba la gasolina el tanque es A71, vale, pues que está pasando? voy a intentar abrir la puerta, no me deja abrir puertas, no me deja abrir ventas ah, ehhh, siérralo y aléjate un rato, que a veces pasan cosas raras chicos, me estoy quemando ¿dónde estás? ¿cómo? me ha acabado de hablar un señor me ha acabado de hablar un rato final, ya podemos llenar el coche ah, le veo, le veo correr, pero no se me ha acabado de bendecir un rato nunca te ha pasado a ver, que me venga un peli a ver, si es que, si es que claro, pues se te acerca un padre y te dice, ven a confesarte los pecados, pues que te esperabas que iba a pasar? ehhh, vamos con el chelico ese, no? yo no te voy a engañar, yo, yo, en lo personal pensaba que te iba a violar ¿sincereis? no se, no me pica todo el cuerpo y me estoy quemando por la boca ah, que ese es el ruso, coño hola hola hola, vamos con el chelico 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 no se, 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 no, se, no 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 ¿El ruso en donde está? Yo en camillas, que estaba en la mierda Vale, yo ya estoy Nosotros estamos yendo ayer, va a hacer misión Yo tengo que pescar Pescame esta Juntitos de la mano y besa, oye, que está ahí ¿Qué? ¿Dónde está ahí, vamos los dos? Yo en garaje, ¿dónde estás tú? En el parking del lado de ¿En qué coche va? Yo, pues hombre, voy a pescar Así que en la surfer, que es lo más playero que tengo ¿Dónde estás, perdón? Caraz Te veo El surfer no es la camioneta hippie, esa rara ¡Hombre! Esa misma Ya veo que eres furro Entre el camión y eso ya comprobé A ver, hijo mío No, no ves que yo lo que voy a hacer es pescar ¿Qué quieres que me lleve? ¿La gorda? No, porque la tengo entre las piernas Mierda, es verdad, que para qué no se puede bajar De cabeza De todos se puede bajar Ahora, vivo Intentar bajar el chillad con una surfer es un poco complicado No pregunten cómo lo hace Vamos a dar un rodeo Mejor Mira, desde mis gafas ha sido la polla Es que, tú comparas tu coche con el mío Pues Tu coche es mi cabina Sí, literal Ahora, también te digo Es que yo Porque acabas de pasarte de ruso a chino Que Yo voy a pescar desde el techo, sabes Tú tienes prisa Porque yo no ¿De las estrellas de mar que están en la playa de al lado del refugio? Pues eso Pues no sé ¿Qué es? Pues si te lo acabo de decir No, no Pero que no es lo mismo Ni el cebo en sí He escuchado Tú crees que estoy un poquito inclinado Yo creo que sí Sí, bueno Pues mejor no veas lo que ha hecho la surfer Porque Hostia puta No sé Es que yo me preocupo por lo mío Lo mío Es que Sí, bueno Lo Sí, bueno Lo 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 tuyo tiene de dónde agarrarse Vaya cabezazo me he dado Contra el volante Me cago Sí, pero Tiene también peso para volcarte Sí, no Pero sí Pero una pesa por lo menos unas 10 toneladas, ¿no? Por lo menos Está gordita Comilinga Pues coño No se puede Se ha intentado ¿Qué estás de encima? Bueno, pues nada ¿Qué estás de encima? ¿Tú estás de encima también o qué? Sí Lo he hecho X, D Andario Juro que le iba a pegar un tiro a esa chica pensando que le gustaba un tiro Te lo puto, juro Loco es Hay Me encanta porque hay plantas flotando Yo Yo caminando porque yo no vi ningún coche por ahí ¿Tienes o vos? Aquí hay una No No, creo que No sé cómo va Bueno Bueno Tampoco te crees que hace falta Prisa no tengo Un día de estos Recurro al Harakiti Ese día me llamas Una bella mierda La pan Si eso lo que hacemos es que lo haces tú primero Porque además es importante ¿Esta es la primera o la segunda misión? Pues estando muy atento Y te percatarás Aquí hay tres Cuatro Al músculo, ¿no? Ajá Un hier I'm going there, bro Una entre los arbustos A ver A ver A ver si no está ¿Y son muchas? ¿Muchas o? Bueno, sí, manco, ¿no? No, creo Aquí tienes tres Pero dos están flotando Un poco Típico ¿Cómo? ¿Qué? Creo que lo he capturado Mi primer fe Vamos Yo lo he pillado Pero no Creo que algo Va a ser difícil Si, si, si Es complicado Por eso el cebo Y yo necesito pesito dorado Eh, yo también A ver A ver A ver Si, si Quereis buscar Por ahí ¿Dónde es? Ahí es por el... Sí que me anda En los dores Ahí tienes dos tiros En la cara Para que me muera De locos Los tiros Es un día Un tipico Un tipico Un tipico Un tipico Unέλ De locico Un Update Un tipico Un tipico Un當 Imagino que tengo ese balance, ¿no? No, se puede encontrar en cualquier sitio De la playa Me flipa esto de que hayan... Solo que tienes que estar atentos No cabe No cabe, mi cara, van aquí y no cabe Cachis, ¿quién iba a decir que algo tan grande? Pues este hombre Claro, le digo Vamos a ir a la surfer No, coño, yo me he traído la surfer Uno, porque ha gastado una puta mierda Madre mía Píllame, rápido Me mata, me mata, me mata Agárrame, agárrame Coño, ¿pero te quieres callar la puta boca? Cógetelo, cógetelo Cógetelo, cógetelo Cógetelo Coño, ¿te quieres esperar? Perdón Que no se va a solucionar O sea, que están tratando con estos locos Cuántas llevas Tengo el charada Entonces pillo yo Coverme Un somita viniendo Voy, voy, aguantale Voy Voy Me pillame, me pillame, me pillame 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 ¿Tú entiendes? 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 Amistak, me help I help ¿Qué pasa? No, no, no Ah ¿Qué pasa? Typical es un salto en Ohio Típicamente en unidad de unidad Tengo agua Acabo de recoger dos, que me han dado dos cada una Acabo de pasar de dos a seis en dos plantas ¡Papá! ¡Papá! ¡Ot! Típicamente en otro lado Me hace falta, acabo de recoger cuatro plantas seguidas, que me han dado dos cada una De locos Bueno, vámonos Vámono Vámonos Voy a cojar. Vale. No soy malo, Ivo. Puto. Acabo de disparar mientras me caía. Ah. Cosas. En fin, cositas cositas. Cositas cositas, si, si. Cosas de pros, no lo entendería. Ah, bueno. Vamos a andar. Come on. Vamos, come on. Vamos todos allá. Vamos a la obra. A la sola madre ni obra. Let's go. Madre mía. Tu dora, tu dora, tu dora, tu dora, tu dora. Arro no te lo lleves, arro no te lo lleves. Vale. No bajes. Agua de u. Voy a ir a por un tesoro a la zona que quiero, que es cementerio, ¿vale? Vale. ¿Quieres que te explique o quieres encontrar luz? No, ese ya sé, creo. Ah, vale, vale. ¿Cuál es la tita en encendida? Posiblemente. Está encendida, pero cerrada. Vale. Yo iba a fusilar, yo iba a fusilar a la zona del conductor. Hazlo por sacoso. Entonces, salí modo vellaco, salí por la ventana. Me volví a cerrar. Lo típico. Vale. Ahí yo. Vale. Básático. ¿Cuál es la tita en laoxide? Tenta a ti. ¿Cuál es la tita en casa? ¿Cuál es la tita en casa? Tenta a ti. Básico. Silica. Oh. ¿Cuál es la tita en casa? Tu flotara. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ay! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así una pregunta un poco lo que vendría siendo personal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video